No soy un experto en tecnología, pero la utilizo bastante. No me dejo que me utilice ella a mí, la utilizo yo a ella. ¿Sabrías decirme qué es un hackatón? Un hackatón, un hackatón, pues bueno, si como su nombre lo dice, hackatón es hackear una cuenta o algo así, no... No exactamente, pero es verdad que viene de la palabra hacker. ¿Eso qué es? No sé qué es eso. Creo que es una reunión de hackers, ¿no? La gente se encuentra y, bueno, están trabajando juntos para hacer unas cosas de manera colectiva en vez de estar en casa solo frente a su ordenador. En cuanto a sanidad, educación, ahí tenemos que avanzar muchísimo, muchísimo. Pues, por ejemplo, yo llevo mucha... Tengo gente que trabaja conmigo y no necesito un despacho. El teléfono me funciona como un despacho de una oficina móvil. Al final, cada vez tenemos menos... menos trabajos... para la gente menos cualificada. Tengo gente que trabaja conmigo y no necesito un despacho. Tengo gente que trabaja conmigo y no necesito un despacho. No necesito un despacho. Tengo gente que trabaja conmigo y no necesito un despacho.